Poca concurrencia de la ciudadanía se registró en las oficinas de la MOV, ubicado en el terminal terrestre para realizar el proceso de matriculación, ya que en este mes de febrero se están matriculando los vehículos cuyas placas terminan en el dígito 1 para vehículos particulares y en los dígitos 1 y 2 para vehículos públicos. En este mes estamos matriculando a dígito 1 en vehículos particulares y públicos 1 y 2. En esta agencia no asisten muchos usuarios. En esta agencia se hacen más o menos unos 50 o 60 trámites diarios. En lo que es matriculación, obviamente, aparte de lo que es archivo y entrega de placas. Mariela Ordóñez, jefa de matriculación, manifestó que la ciudadanía suele asistir mayoritariamente a las diferentes agencias en los últimos días del mes para realizar el proceso de matriculación. Por lo general los usuarios, más bien, a finales de mes tenemos una mayor cantidad de usuarios. Siempre en todas las agencias de los últimos días del mes tenemos muchos usuarios. La jefa de matriculación sugiere a la ciudadanía no dejar para los últimos días del mes el proceso de matriculación, ya que a fin de mes puede complicarse el proceso debido a la cantidad de personas que realizan este trámite. Es preferible que el usuario se acerque los primeros días del mes, que no tenemos muchos usuarios en lo que es RTV, en lo que son las agencias, para que haga su proceso completo de matriculación. A veces, en fin de mes, por la afluencia de público, hay usuarios que no pueden matricular. Entonces es preferible que el usuario se acerque los primeros días. Y no va a tener mucho tiempo de espera y va a salir inmediatamente con su matrícula. Andrés Calderón, Unción Televisión.